Los robots ahora inspeccionan y reparan turbinas eólicas. Otro hospital adhirió a robot Moxie reemplazando a las enfermeras humanas. El núcleo interno de la Tierra paralizó y esto puede afectar el funcionamiento del planeta. Resveny Visions es un civil super blindado que está listo incluso para el apocalipsis. Ability Hand está haciendo una revolución en la tecnología biónica. Lockheed Martin acerca cada día más el futuro de Star Wars con su arma laser de 50 kilovatios. Se construye el primer tren urbano impulsado por hidrógeno del mundo en China. Estas son las nuevas tecnologías que estarán en este episodio. Quédate conmigo hasta el final porque eso es lo que vamos a ver en el video de hoy, después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados e impresionadas? Soy Melissa Goguea y te doy la bienvenida a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya deja tu like que nos ayuda demasiado. Sin más rodeos, vayamos al video. Aunque las torres de turbinas eólicas generan electricidad limpia, a menudo pierden aceite, dañando las balas, aumentando la resistencia al viento e incluso contaminando el suelo debajo. La empresa de robótica Air Ones ahorra tiempo y mano de obra humana limpiando e inspeccionando turbinas eólicas con robots controlados a distancia. Para las palas de las turbinas eólicas, la erosión es un gran problema. La superficie de la pala envejece gradualmente debido a pequeñas partículas transportadas por el aire, el hielo, la nieve y la lluvia, y esto perjudica la aerodinámica de la pala de la turbina que, durante la larga vida útil de la turbina, produce cada vez menos energía. El mantenimiento regular de las palas es crucial para mantener la integridad estructural y prolongar la vida útil de las máquinas. Según Air Ones, sus robots pueden ajorar de cuatro a seis veces el tiempo de inactividad de las turbinas eólicas, aumentando así la producción anual de energía en un 12%. El bloque de construcción de la plataforma base de robots Air Ones es el kit de herramientas modular. Este sistema de cabrestante permite controles en espacios verticales y horizontales y fijación de diferentes brazos robóticos con diversas funciones de mantenimiento e inspección, como lijado, limpieza de superficies y aplicación de solución de relleno. Los robots limpian las torres y sus cotillas rociándolas con detergente líquido, además de examinar las cotillas con ultrasonidos y cámaras y repararlas limpiando áreas dañadas y rellenando cualquier hueco o superficie erosionada. También pueden usar un recubrimiento específico para evitar la formación de hielo en turbinas en climas más fríos y un recubrimiento protector para evitar daños mayores. La compañía limpió más de 5.000 turbinas en 19 países diferentes. Después de que el Texas Presbyterian Hospital de Dallas y el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, ambos en Estados Unidos, contrataron a un robot para atender las demandas del día a día, debido a la gran escasez de enfermeras con las crisis provocadas por el problema sanitario al que aún se enfrenta el mundo, ahora es el turno de la región de Chicago de rendirse ante el conocido robot Moxie. El bot fue construido por la empresa Diligent Robotics para realizar aproximadamente el 30% de las tareas de los profesionales, que no implican interacción directa con los pacientes, como dejar muestras para su análisis en un laboratorio, por ejemplo. El robot se utiliza como un tipo de asistente. Elmhurst Memorial Medical Center contrató a dos robots Moxie. Sus tareas son entregar medicamentos y suministros a la instalación. Según la encuesta, realizan unas 1.800 entregas al mes, ajorando al equipo humano más de 2 millones de pasos dados y 3.100 horas de trabajo. Están trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con solo un corto periodo para recargarse. Hiral Patel, director de innovación del hospital, dijo a la emisora estadounidense Fox News que para hacer lo mismo que el robot, se necesitaría al menos 6 personas para hacer esa cantidad de trabajo. El Moxie está equipado con un brazo robótico y un juego de ruedas a la base, y puede preprogramarse para realizar diversas tareas en el hospital. Dispone de una pantalla digital con lector de identificación para permitir la apertura de puertas implantadas en su cuerpo robótico. Funciona así. Está conectada al sistema de registro electrónico de salud de la institución, y las enfermeras pueden configurar reglas y tareas para que el robot reciba un comando cuando ciertas cosas cambian en el registro de un paciente. La programación de Moxie se centró en la interacción social humano-robot, y fue cuidadosamente diseñada para no ser amenazante, sino transparente en sus acciones. Su cabeza se mueve solo en direcciones similares a las de los humanos, y los ojos siempre apuntan en la dirección de lo que se está moviendo. Una sugerencia para que las personas a su alrededor sepan a dónde va el robot. También se pensó que el diseño no transmitía una imagen intimidante. Aunque Moxie no interactúa directamente con los pacientes, a pesar de tener reacciones en su sistema como saludar y brillar los ojos cuando alguien le habla, la compañía de robótica cree que con el paso de los años, esta implementación se produce de forma más intensa y específica. Un estudio realizado por científicos chinos a partir de datos de terremotos encontró que el núcleo interno de la Tierra dejó de girar más rápido que el planeta, y esto podría tener consecuencias. Según los sismólogos Yi Yang y Xiang Dong Song de la Universidad de Pekín, autores de la investigación, que se publicó el 23 de enero en la revista Nature Geoscience, el resultado fue sorprendente. Según los investigadores, se han estado estudiando el movimiento del núcleo de la Tierra desde 1995. El núcleo interno solía girar más rápido que el planeta en su conjunto, y en algún momento de las últimas décadas, posiblemente en 2009, habría llegado a seguir el movimiento natural del globo. Y esto puede afectar el funcionamiento de nuestro planeta, lo que implica, por ejemplo, cambios en los campos gravitacionales y magnéticos de la Tierra. Además, puede haber consecuencias geofísicas más amplias, como cambiar la duración de un día completo en unas pocas fracciones de segundos. Esto se debe a que la duración de un día está directamente relacionada con el movimiento de rotación de la Tierra alrededor del propio eje, que dura 23 horas, 56 minutos, 4 segundos y 0.9 décimas de segundos. Otros posibles cambios serían en relación con el nivel del mar y la temperatura de la Tierra. En los últimos años, los días son cada vez más cortos y puede haber una relación con este cambio, explicó Song en una entrevista con el diario español El País. Los autores creen que los resultados de la investigación pueden ayudar a desentrañar algunos misterios, como el papel que desempeña el núcleo interno en el mantenimiento del campo magnético de la Tierra. La capa más externa del globo es la corteza, que incluye la superficie sobre la que pisamos. Más abajo viene el manto, esencialmente una roca sólida. Un poco más profundo es el núcleo externo, que está hecho de hierro líquido y otros elementos. Finalmente, viene el núcleo interno, hecho esencialmente de hierro sólido y con un radio que es el 70% del tamaño de la Luna. Situada a unos 5.000 kilómetros de profundidad, el núcleo de la Tierra es, por lo tanto, una bola de hierro caliente que tiene unos 7.000 kilómetros de ancho. El núcleo externo es parte del núcleo interno del resto del planeta, lo que le permite girar en su propio ritmo. Nada de esto sucedería si no fuera por el calor interior de la Tierra, sin el cual las placas no se moverían y la Tierra no tendría ese clima que le guste, sino que sería un planeta totalmente congelado. Este vehículo civil con clasificación militar es desarrollado y fabricado por Resveni, y entre sus aspectos más destacados están el blindaje con gafas a prueba de balas, neumáticos militares, gas pimienta con chorros en los espejos, retrovidores y cámaras termográficas. Llamado Resveni Vengeance, el vehículo está listo incluso para un apocalipsis. La electrónica del vehículo por sí sola ya es impresionante. Incluye luces estroboscópicas y sirenas controladas por el conductor, así como un intercomunicador que proyecta la voz desde adentro hacia afuera del automóvil, y luces adicionales instaladas en el capó para aumentar drásticamente la visibilidad. El vehículo todavía tiene la capacidad de electrificación de las puertas, y cualquiera que intente acercarse para abrirlo sin autorización recibe una descarga de 110 bojos. Por si fuera poco, hay luces delante y detrás que son capaces de captar momentáneamente a quien se acerca. Y además del spray de pimienta ya mencionado, el vehículo también es capaz de expulsar una cortina de humo que impide que los que están alrededor vean, mientras que los que están en el coche sigue viendo a través de las cámaras especiales. Además de la protección contra balas, la armadura es lo suficientemente fuerte como para resistir explosivos. El Resveni Vengeance es un vehículo con nivel de protección CES y puede transportar hasta 8 personas. Todo impulsado por un motor de gasolina V8 de 800 descavallos de fuerza. Para tener un bebé así, desembolsarás 285 mil dólares. Sionic, una fabricante de dispositivos biónicos, presentó The Ability Hand en CES 2023, la primera mano táctil biónica del mundo. La mano puede sentir las cosas que sostiene, incluso los objetos más delicados. Pesa solo 490 gramos y es un 20% más pequeño que la mano humana promedio. Tiene una velocidad que cierre de 200 milisegundos, lo que la hace más rápida que cualquier otra mano biónica disponible en el mercado. Además, Ability Hand coloca automáticamente el pulgar sobre el objeto seleccionado para mantener un agarre fuerte y sostenerlo con precisión. El producto es resistente al agua y su bien agarre evita que los objetos se deslicen en sus dedos. Y hablando con los dedos, cada uno de ellos puede soportar un impacto de fuerza contundente sin romperse. La mano tiene sensores eléctricos, electromecánicos y un sistema de control para utilizar las garras centrales para sostener los objetos más variados. El producto es compatible con la mayoría de los transductores lineales de terceros, resistencias sensibles a la fuerza, sistemas de control EMG y sistemas de reconocimiento de patrones. Solo unas pocas manos biónicas, incluida la Ability Hand, viene con retroalimentación sensorial. La mano tiene sensores en la punta de los dedos que desencadenan vibraciones en el muñón. Estas vibraciones informan al usuario cuando la mano entra en contacto con algo y cuánta presión aplica el objeto. La mano biónica está disponible para la venta solo en los Estados Unidos y, según la compañía, estará disponible en el resto del mundo en el futuro. El futuro, como vemos en Star Wars, parece estar cada día más cerca, al menos en lo que se dice del combate militar. En un nuevo comunicado de prensa, Lockheed Martin dijo que su arma táctica laser de 50 kW se puede integrar en el vehículo de combat Striker. Una arma impulsada por laser está en la parte superior de la lista de prioridades para muchos países, ya que la dinámica de la guerra ha cambiado rápidamente en los últimos años. En lugar de buscar opciones de ataque más sofisticadas y costosas, los oponentes ahora confían en drones de construcción barata que se puede usar en grandes cantidades. El ejército de los Estados Unidos ha encargado láseres de 50 kW, pero también está considerando una arma de 300 kW. Además de la capacidad de operar en tierra y en el mar, el mayor beneficio de una arma láser es la munición ilimitada que tiene en su kit, siempre que la fuente de energía esté garantizada. Esto permite que el arma se despliegue en lugares remotos e incluso en entornos altamente disputados. El sistema Deimos de Lockheed Martin es una pistola laser de 50 kW diseñada para integrarse en los vehículos de combate y Striker utilizados por el ejército de los Estados Unidos. Cuando esté equipada, se espera que el arma proporcione una capacidad de potencia específica para apuntar a aviones de ala rotatoria, cohetes, artillería y morteros como parte de la misión de defensa aérea. La primera demostración de láseres recientemente completada verificó que el rendimiento óptico del láser está de acuerdo con los parámetros del diseño del sistema. La compañía afirma utilizar una arquitectura de combinación de haz espectral que es de bajo costo y permite escalar la potencia, manteniendo la calidad del haz disparado por los láseres. El año pasado, la compañía demostró su capacidad de defensa a láser en capas, que derrotó a dos misiles de reemplazo en rangos tácticamente relevantes. Según los medios chinos, el primer tren urbano impulsado por hidrógeno del mundo se produjo a través de una empresa conjunta. Aunque hay otros trenes impulsados por hidrógeno, este es el primero desarrollado específicamente para un entorno urbano específico. El tren puede alcanzar los 160 kilómetros por hora y utilizar la misma tecnología básica que el tren bala Fuxi, que es un tren bala de alta velocidad operado por China Railway Corporation, y puede alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por hora, lo que lo convierte en uno de los trenes más rápidos del mundo. Están hechos para operar en la red ferroviaria de alta velocidad de China, y se han utilizado en varias rutas principales, como las líneas Beijing-Shanghai y Beijing-Cantón. Tienen mejor aerodinámica, usan menos energía y ofrecen más comodidades para los pasajeros, como Wi-Fi y enchufes eléctricos. El nuevo tren es clave para los planes de China para un futuro más sostenible. El hidrógeno se considera una fuente de energía limpia porque el vapor de agua es el único subproducto cuando se quema como combustible. No produce contaminantes nocivos ni gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono o el dióxido de azufre, asociados a la quema de combustibles fósiles. Además, el hidrógeno se puede producir a partir de diversas fuentes, incluidos los recursos renovables como la energía eólica, solar e hidroeléctrica, lo que aumenta aún más su potencial como opción de energía limpia. China dice que tiene un objetivo audaz de fomentar el crecimiento del sector de la energía del hidrógeno. Según un plan presentado por la Comisión Nacional de Desarrollo, el país tendrá alrededor de 50.000 vehículos impulsados por hidrógeno en las carreteras para 2025 y producirá entre 100.000 y 200.000 toneladas métricas de energía renovable de hidrógeno cada año. Entonces, ¿les ha gustado este video? Si es así, no olvides suscribirte aquí. Nos ayuda a crecer y tener más relevancia dentro de YouTube. Con esto llega nuestro contenido para más amantes de la tecnología. En tu pantalla tiene dos nuevas sugerencias. Sigue viendo nuestros videos. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.